Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 6689 para este sábado 27 de noviembre, supervisan nuestro sorteo delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados por este, su canal 1, ganadores atentos, 8, 4, 5, 7, verifiquemos, 8, 4, 5, 7, delegada es correcto el resultado, es correcto, ganadores felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz día.